¡Nueva colección! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal lo están pasando? Como ya saben, y si no lo saben, yo se los digo, Kiko Milano ha sacado una nueva colección, la colección de otoño, que se llama Charming Escape Collection. ¡Escape encantador! ¡Vámonos de escapada! Yo lo necesito, yo lo necesito. Como podrán ver, tengo escenario nuevo, realmente el asiento, pero bueno, si no lo saben, estoy embarazada de siete meses y medio, y ya mi barriga y mi cuerpo, pues, no me deja sentarme en el suelo, como hago siempre. Pues ya no, porque si no, si me siento, no me levanto, entonces como que no. Quiero decirles que hace muchísimo calor, o sea, yo sudo todo, o sea, horrible, así que si me ven sudando un poco, esto es lo que hay. Bueno, nada, que me lío, ustedes saben, yo me lío, me lío, me lío. ¡Vamos a por ello! Tenemos la suerte que tenemos todos los productos de toda la colección, nuevamente, cada día estoy más sorprendida. No en mi poder, en mi poder sí tengo bastantes, debo decir, pero evidentemente no los tengo todos. Pero yo mostraré los que tengo aquí, y no se preocupen, porque como siempre les iré insertando clips para que puedan ir viendo todos los productos. Tiene muy buena pinta, bastante. Ya saben que yo, pues, no puedo tocar los productos por todo este rollo del COVID, pero Marta, que es un encanto de mujer, pues me ayudó, que trabaja allí en Caicastillo, en el Kiko de Caicastillo, y fue mostrando, pues, todos los productos, ¿vale? Así que nada, vamos para allá. Vamos a empezar con los ojos. Habían dos paletas, dos paletas grandes. Yo me cogí la número 02, y luego habían sombras individuales. Es cierto que las sombras individuales eran una maravilla de la vida, pero tendría que comprarme dos o tres para poder hacer un pequeño look, y por eso al final decidí llevarme la paleta grande. Bueno, bueno, qué delicadeza. Me encanta el packaging, o sea, es súper bonito, súper bonito. Y qué bueno, porque viene con un súper, súper espejo. Tiene muy buena pinta, súper buena pinta. Así que nada, vamos a ponernos un poquito de primer, aunque en esta ocasión lo que voy a utilizar es la misma base que cogí de esta colección, aunque luego ya les hablaré un poco de la base. Y vamos a hacer un look, no sé todavía cuál. Son muchas sombras, muchas. Vamos a empezar a colocar este color, el base, de aquí. Vale, y con el mismo dedito lo vamos a poner por todo el párpado. Y ahora para la cuenca del ojo vamos a usar este de aquí. Y difuminamos. Para la parte justa de aquí vamos a utilizar este color. ¿Ven cómo se escapa un poquito de polvo? Por eso es mejor luego colocar la base. Para darle más intensidad a la cuenca del ojo vamos a poner este color de aquí. Y como queremos darle un poco de luz, vamos a colocar este primero de aquí, justo en el lagrimal, un poquito, un poquito a cerrar. Para la parte baja del ojo vamos a colocarnos esta de aquí. Con la misma sombra, con el pincel, siempre buscar una brochita que sea así biselada, ¿vale? Nos hacemos una rayita hacia afuera para darle como más longitud al ojo. Y cogemos la misma sombra y nos hacemos en la parte de arriba como una raya muy fina, ¿vale? Difuminadita. Para que tenga conexión la línea de abajo con la parte de arriba. ¡Voilá! Ya terminamos con las sombras de ojo. Me encanta. Es verdad que son muy polvorillantas, sueltan mucho, mucho polvo. Así que, como siempre, pues aconsejo que primero te maquilles los ojos y ya después la base. Pero vamos a ver qué nos comenta la página web sobre esta paleta. Les recuerdo que yo cogí la 02 y también viene otra paleta de 01, ¿vale? Y nos dice así. Paleta con 12 sombras de ojo mate, perladas y metalizadas. Perfecta para crear infinidad de looks de ojo, jugando con los colores de la campiña italiana, desde los inspirados en la vendimia hasta los terrosos. En especial porque las sombras de ojo son muy fáciles de aplicar. Contienen sombras con diferentes acabados en tonos de tendencia y fáciles de difuminar. Y su pigmentación es intensa y los diferentes colores se pueden utilizar solos o combinados entre sí para crear un maquillaje de ojos natural o brillante. Gracias a su táctico espejo integrado son perfectos para los retoques en cualquier lugar. Bueno, estoy encantada, la verdad. Sí es cierto que yo me he puesto un primer, no los he utilizado solos. No es un primer, es la misma base, la que tú tengas en casa, da igual. Y es verdad que se adhiere creo que muchísimo más y se difuminan y juegan creo que muy bien. Desde mi opinión los veo bastante bien. Evidentemente no hay un buen maquillaje de ojos sin una buena máscara de pestañas. Eso lo tenemos claro. Así que les presento la máscara de pestañas de esta colección. La verdad que tiene la pinta... O sea, ahora no me acuerdo muy bien en el vídeo, pero yo juraría que también es de clip. Efectivamente, esta máscara de pestañas, la de Charmyscape, tiene el mismo modo superandu... No, creo que no se dice así. Bueno, da igual. Que esta de aquí, que ya, bueno, la pobre la tengo reventada porque es mi máscara hoy por hoy casi prefe. Que es de la colección Lost in Amalfi. El cepillo no es igual, el gupillo no es igual. Pero tiene muy buena pinta, buena pinta tiene. Así que nada, vamos a probarla y vamos a ver qué tal. Vale, tengo que decir varias cosas. La primera, si no lo saben, desde hace ya mucho tiempo, que les puedo decir que casi dos o tres años, estoy utilizando un serum de crecimiento de pestañas. Es verdad que desde que me quedé embarazada, pues no lo he estado utilizando y las pestañas como que se han vuelto como a achicar, ¿no? A volver a su estado original. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque ahora no las tenga tan largas, que las sigo teniendo un pelín, no mucho, Por eso, esta máscara de pestañas, si lo pueden ver, o sea, es que ni poco rizada, ni nada de nada de nada en su primera capa. Además, como que me la ha incluso bajado. Bueno, vamos a darle una segunda capa a ver qué tal. Algo mejor, pero no es mi máscara de pestañas. De todas formas, como siempre digo, y estarán hartos de escuchar, y luego decirlo de hartos de escuchar también, las primeras puestas de máscaras de pestañas nunca son las más óptimas, las buenas. Creo que cuando el producto comienza a secarse un poco más es cuando realmente hace su función, creo. Bueno, desde mi humilde opinión, ¿vale? Pero no me gusta de primeras impresiones. Y vamos a ver qué nos dice la página web sobre este producto. Máscara de pestañas, efecto, volumen y definición de larga duración hasta 24 horas. Efecto, volumen y definición, no sé. Hasta 24 horas puede ser. Perfecta para dar profundidad a los ojos y realzar las pestañas desde el amanecer hasta el anochecer. En especial porque es un producto versátil que permite conseguir dos efectos con tan solo utilizar los diferentes lados del aplicador. El cepillo de elastómero cuenta con una forma especial. El lado recto con sede de las pestañas es un efecto volumen. Y el lado ligeramente curvado con cerdas de peine proporciona un efecto definición. Su fórmula fluida y elástica envuelve las pestañas sin dejar grumo. El innovador packaging con tecnología Click permite abrir y cerrar la máscara de pestañas con un simple gesto. Y por tanto, aplicarla fácilmente en cualquier momento. A ver, es cierto, no deja grumo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero no considero que me deja un volumen, para nada. Definición me las pega demasiado. No deja que, no sé, sean como más amplias. Es que se puede ver perfectamente. Lo iré probando. Iré dejando un poco que se vaya secando el producto. Y a lo mejor, pues, si veré otro tipo de resultado. En esta colección había un dúo. La verdad que tenía muy buena pinta para la ceja. Por una parte era el rellenador de la ceja. Y luego terminía otra parte para hacer eyeliner en los ojos. No me lo compré. Pero sí lo podrán ver o estar viendo en un clip como era. Habían cuatro tonos. Creo que estaban bastante bien. No lo vi necesario el comprarlo, la verdad. Yo sigo encantada de la vida con este. Que bueno, que sí, a lo mejor puedan conseguirlo. Que creo que todavía quede algo. De la colección Wonder Woman. Este es el número 04. Yo no es que tenga muchos problemas en sí con las cejas. Pero sí verdad que tengo, si ven por aquí, ahí está ese huequito. Y algún huequito que otro. Entonces me lo relleno un poco, ¿vale? Voy a rellenármelo yo con este. Y ahora les hablo sobre el producto de esta colección. Dúa para ojos, lápiz de ceja y lápiz de ojos negro. Perfecto para rellenar y definir la línea de las cejas al tiempo que intensifica la mirada y realza los ojos. En especial porque contiene dos productos de maquillaje de ojos imprescindibles en un innovador lápiz multiuso. Es muy fácil de usar y perfecto para los retoques en cualquier lugar, ya que no es necesario afilar las puntas. El lápiz negro tiene una punta fina y retráctil que garantiza la máxima precisión en el trazo. Es como este, es re táctil, igual, sube y baja, ¿vale? Y es verdad que, o sea, había bastante parentesco con este a la hora de hacer el trazo incluso del color, ¿vale? Yo si no tuviese este, creo, o estoy casi segura, que me lo compraría. Para que lo tengan en cuenta. Voy a hacerme este ojo fuera de cámara y ahora vengo. ¡Ja! Ya tenemos los dos ojitos hechos. ¡Topanto! Y ahora vamos con la base. Esta base de maquillaje que la verdad me gustó. Así a primera vista en la mano de Marta, me gustó bastante. Y ahora cuando me lo apliqué para ponerme las sombras, me gustó bastante. Es una base, se nota ya de entrada, que es muy ligera, ¿vale? No es súper mega cubriente. Tiene este aplicador que es parecido, por no decir casi igual, La única diferencia es que tiene esta pequeña como curva, curvatura, que la de Full Coverage 2 en 1, que tienen ellos fijos, siempre en el layout allí, como producto fijo. Yo me cogí el número 03. Vamos a probarla. No me gusta mucho utilizar este tipo de aplicadores y colocarlos directamente, sino lo suelo colocar en la mano, pues para que no tenga bacterias. Pero en esta ocasión sí los voy a usar, porque quiero ver cómo funciona, ¿vale? Me voy a poner primero una parte y después la otra. Voy a utilizar esponja. Ya la brocha no lo suelo utilizar tanto ya como antes. Me gusta mucho más la esponjita, más que nada porque se ve muy natural. Y hoy por hoy la verdad que puedo decir que no tengo la cara muy mal, no tengo ningún grano. Lo que tengo ya son marquitas antiguas. Así que vamos a utilizar la esponjita. Como dije, es súper mega natural. Voy a ponerme otro poquito más. Me encanta porque es mi color exacto, con lo cual en ese aspecto súper bien. También me gusta porque no es nada cubriente, no se me meten los poros, también eso me encanta. Es súper ligera, huele increíblemente bien y de momento me está ganando. Me encanta, pero me encanta. Súper bonito, o sea, huele de maravilla. No es ninguna cobertura, vamos, ni media, es ligera. Yo creo que si te pones un poquito más, pues sí es verdad que llega a cubrirte un poco más las rojeces. Si lo que buscas es una base súper mega cubriente, esta no es la tuya, pero vamos, pero ni de broma, ya te lo digo. Pero me encanta. O sea, yo creo que incluso esta colección, aunque sea de otoño, si puedes conseguirla ahora para el verano, que a lo mejor pues estás un poco morena y tampoco quieres una cobertura muy grande, sino algo ligero. Maravilla de la vida, o sea, maravilla de la vida. Y vamos a leer lo que nos comenta la página web sobre este producto. Base de maquillaje con suero hidratante, efecto mate luminoso, sin duda alguna. Perfecta para dar al rostro una tex uniforme y un aspecto radiante, hidratar la piel y reducir las imperfecciones. En especial porque su fórmula está enriquecida con extractos de limón, manzana, uva y salvado de origen italiano. Ofrece un acabado luminoso, una textura ligera y cómoda que se absorbe rápidamente como un suero, sin duda alguna. La cobertura es media y fácilmente modulable para ofrecer un resultado a medida. Está perfumada con envolventes notas de flores de naranjo y su elegante packaging con un práctico aplicador con esponja permite utilizar la cantidad óptima de productos sin desperdiciar. Me ha encantado, de verdad, o sea, me chifla, deja la piel súper bonita. Es un mate exactamente como hidratante. Me encanta, me encanta. O sea, puede ser una base que si me apuras me puedo ir a comprarme otra, ¿eh? Si me apuras yo creo que sí. Buenísima. Muy, 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 pero que muy buena. Muy recomendada. En esta ocasión no me pude resistir en coger el bronzer. Porque es que, bueno, como saben, los packaging es que son súper bonitos. Me encantan. A ver si se puede apreciar ahí bien el dibujo. Me gusta muchísimo. Viene con su espejo. Miren qué bonito. Es como una flor. Es como una flor, no, una flor. Me encanta. O sea, es que miren esto. Qué preciosidad. O sea, me gusta muchísimo. Mi madre, qué bien huele esto. Por Dios, qué bien huele. Vamos a contornear un poquito el rostro. Me encanta. Me encanta. Y lo mejor que tiene es que es mate. Es un bronzer mate. No tira nada a marrón. Es bastante frío. Marrón no, perdón. A naranja. Y enamorada. O sea, miren qué precioso. Me encanta. Yo me cogí... Uy. Pensé que se había roto. Ya me muero ya. Yo me cogí el número 02. Vamos a ver de todas formas que nos comenta la página web sobre este producto. Polvos bronceadores de tacto sedoso. Perfectos para realizar los rabos y considerar a la piel del rostro un efecto bronceado natural y uniforme. Son especiales porque presentan una textura aterciopelada y sedosa y un acabado mate luminoso. Son fáciles de difuminar para un resultado modulable de ligero a intenso. Están perfumados con envolventes notas de rosa y decorados con un diseño floral en relieve. Cuenta con un práctico espejo perfecto para realizar retoques en cualquier momento. Estoy encantada de la vida y ha sido una compra maravillosa, estupenda y que me encanta. Bueno, no estaba grabando. Qué raro, qué raro que pase algo. Les estaba enseñando que no pude resistirme y me compré también el colorete. Vale, para que lo vean qué preciosidad. O sea, me encantó. Hoy yo cogí el número 02 y nada, me lo estaba colocando. O sea, me encanta. Es súper, súper bonito, pero precioso. Me gusta muchísimo y además da ese toque un poco luminoso. No llega a ser muy, muy luminoso, pero sí, como a mí me gusta. Es que dé un poquito de luminosidad, ¿no? De jugoso. Exacto, esa era la palabra que quería decir. Y me encanta. Creo que había tres tonos. A ver, déjame ver. No, habían cuatro tonos. Y como les digo, yo me cogí el número 02. Y vamos a ver qué nos comenta la página web sobre este producto. Colorete de tacto sedoso. Perfecto para reavivar la tex y proporcionar un efecto buena cara y un acabado natural luminoso. En especial porque está enriquecido con aceite de oliva de origen italiano. Y tiene una textura imperceptible, sedosa y pigmentada. La aplicación súper cómoda. No se los comenté porque no estaba grabando, pero pigmenta, pigmenta este colorete una pasada. Tuve que pasarme un poquito la esponjita para quitarle un poco de intensidad, ya que me había colocado más de la cuenta. Y vamos, que le hice un pa, pa, pa y poco más para que lo tengan en cuenta. Fácil de difuminar, totalmente cierto. Para el resultado modulable de ligero a intenso. Está adornado con un diseño floral en relieve y gracias a su práctico espejo integrado. Es perfecto para los retoques en cualquier lugar. No sé si lo oye. Está soñando. Me da una cosita cuando lo veo así. Y como no, no podemos acabar este look sin un buen labial. Quiero decirles que tuve ahí una duda porque me cogí uno de los labiales mate con superfilador y luego me cogí uno que era en brillo. Entonces voy a probar el brillo primero y después ya me dejo el labial con superfilador a juego. Si ustedes escuchan ruido y eso, es que he tenido que abrir todo. Y hay, no sé, como una manifestación o algo abajo y hay ruido. Pero es que si no, muero en esto. Asfixiada. Yo me cogí el número 02 Crystal Gloves Lip Gloss. Bueno, o sea, qué monada estos packaging por favor de la vida. Miren esto, qué preciosidad. Oye, se puede ver bien. Ahí. O sea, me encantó. Y miren su aplicador. Yo creo que es perfecto para que se adhiera genial a lo que es el labio y así lo coja mejor. Mi madre, qué bien huele esto. Me encanta. Señores, qué preciosidad. Qué bonito. La verdad que como tengo los ojos tan marcados, me gusta mucho verme solo con este tipo de labial. Ese brillo. Me encantan los brillos. Últimamente es que estoy enamorada. Encima te lo comerías todo. Huele súper bien. No lo notas como pegajoso. No. No es pegajoso si notas que tienes algo en el labio, ¿vale? Pero no es... No sé, cuando se te pega tanto que no te gusta. Este es precioso. Vamos a ver qué nos cuenta la página web sobre este producto. Brillo de labios efecto súper brillante. Sin duda alguna. Perfecto para proporcionar a los labios una luminosidad intensa. Efecto espejo. En especial porque su fórmula cremosa y ligera con aroma a rosa. A ver, ni sabía yo que me sonaba. Se funde con los labios y lo deja brillante y suave. Suavísimo. Es cubriente desde la primera pasada, extremadamente pigmentado y cómodo en los labios. Las partículas reflejan la luz para un efecto gloss con múltiples reflejos. Y se aplica con facilidad gracias a su práctico aplicador de punta con esponja. Y es perfecto para los retoques en cualquier momento. Sin duda alguna, absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. No tengo nada que decir. Maravilla de la vida. Me he tenido que quitar el labial y no saben la pena que me ha dado. De verdad. Bueno, me cogí un labial mate con su perfilador a juego. Ya saben que yo sin un perfilador no soy nadie. Así que yo, gracias Kiko por poner perfiladores a juego con los labiales. Y nada, me cogí, como les dije, creo que el número 05. Su perfiladora a juego, que también es el número 5. Son de estos retáctiles que a mí me gustan muchísimo. Y vamos a ver qué tal, cómo se trabaja. Me acabo de quedar muerta, pero muerta. O sea, no solo por la pedazo de pigmentación que tiene este perfilador. Sino lo fácil que se ha difuminado. O sea, difuminado no, sino con el trazo. Súper fácil, muy cómodo. Y bueno, bueno, un color precioso. En fin. Vamos ahora con el labial. Miren esto. Qué preciosidad. Bueno, 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 bueno. Preciosidad de labial. Qué bonito. Y encima tiene ese tono que hace que tus dientes se vean incluso más blancos. Me encanta. Es precioso. Transfiere un mínimo, mínimo, mínimo. Es mate, mate, eh. Estoy encantada. ¿Te da esa media sensación como si fueran los típicos líquidos que secan en mate? ¿Te da esa sensación? ¿Pero no sientes que llevas nada en el labio? Bueno, bueno, o sea. Vamos a ver qué nos dice Kiko sobre estos labiales. Labial mate no transfer. Sin duda. Es perfecto para dar a los labios un irresistible acabado a tercio pelado y ultra mate. Es especial porque su fórmula ligera y pigmentada está enriquecida con aceite de oliva de origen italiano. Y tiene una textura no transfer cremosa con aroma a flores de naranjo. Tiene, es cubriante desde la primera pasada, sin duda alguna, extremadamente suave y cómodo en los labios. El pastel es icónico, adornado con un elegante diseño floral en relieve. Se aplica con enorme facilidad. Me ha encantado, de verdad, lo veo súper bonito. En cámara se ve precioso. Aquí también, o sea, es un color divino. La palabra yo creo que es divino, señores, divino. Bueno, y nada, ya hemos acabado el look con todos los productos que adquirí. Creo que son bastantes. La única pega que le puedo dar pues ha sido con la máscara de pestañas que, bueno, pensé que me iba a gustar más. Pero ya saben, lo vuelvo a repetir para dejarlo claro, que por norma general las máscaras de pestañas hay que darles un par de usos para ver realmente con la aplicación más óptica, más óptima, más exacta, mejor, ¿vale? Entonces, bueno, ahí me he dejado un poquito. Creo que dentro de una semana, algo así, lo voy a utilizar e intentaré utilizarla todos los días para ver qué tal. Si no, se los dejaré por Instagram o, bueno, si me quieren hacer cualquier pregunta. Y nada, como ya saben, vamos ahora a leer todos los productos que nos faltan e iré insertando clip por clip. Para que lo vayan viendo por si les interesa algún producto. Como ya saben, vayan corriendo a buscarlo porque esto se acaba, señores. ¡Se acaba! Pincel de ojo con fibras sintéticas de dos puntas, una plana y otra de esponja para sombras de ojos en polvo. Perfecto para realzar la mirada con sombras impecables y aplicar las sombras de ojos con precisión. En especial porque la punta plana es perfecta para aplicar las texturas con precisión y con trazos definidos. Y la punta de esponja permite una aplicación homogénea y realizar difuminados impactantes. La forma ergonómica e icónica del mango facilita la sujeción y permite un perfecto control de los movimientos en la fase de aplicación. El pelo de alta calidad es suave y liso, delicado con los párpados. Esta brocha está genial. Si no tienes una brocha para difuminar y una brocha como para lo que es aplicar, incluso darle esa definición a la sombra, esta está muy bien. Brocha para el rostro retráctil 3 en 1 con fibras sintéticas. Perfecta para tomar la cantidad justa de textura y aplicar uniformemente bases de maquillaje líquidas, coloretes, iluminadores y polvo en las distintas zonas del rostro en cualquier parte. En especial porque gracias a un mecanismo innovador pulsando el botón de la parte inferior del mango, se puede ajustar a la salida de la cerda y utilizar la brocha para aplicar diferentes productos. La forma ergonómica del mango facilita su sujeción y permite un perfecto control de los movimientos durante la fase de extensión. El pelo de alta calidad es liso y muy suave con la piel. Una vez tapada, puedes colocarla en el bolso y llevarla siempre contigo para retocarte cuando quieras. Es verdad que la brocha es buenísima, me encantó. Incluso en la primera posición me recuerda mucho a una brocha que ellos tuvieron en una colección que era más pequeñita a la hora de colocar las bases en líquido. Pero sí es cierto que, desde mi humilde opinión, igualmente vas a tener que limpiar la brocha cada vez que quieras utilizar, como bien dice aquí, colorete o a lo mejor polvo o la misma base. No es que te vaya a servir en una sola aplicación porque vas a tener que limpiarla. Pero es cierto que esta va muy bien y la textura, solo que son los pelitos, me gustó bastante. Limpiador, mascarilla y esfoliante para el rostro 3 en 1. Perfecto para limpiar, esfoliar suavemente y nutrir la piel del rostro con un solo producto multifuncional. En especial porque su fórmula está enriquecida con estrato de hoja de vidroja y aceite de semilla de uva de origen italiano. Deja la piel suave, nutrida y libre de impureza. Presenta una textura ligeramente granulada con partículas de piedra pomes y cáscaras de nuez. Súper agradable en el rostro y fácil de aclarar. Gracias a la práctica brocha con cerdas artificiales incluida en el packaging, se puede aplicar con una suma facilidad sin desperdicio. Me gustó mucho, es verdad, es cierto. Pero bueno, tenía que hacer elección de productos, no me pude llevármelos todos. Pero sí tenía muy buena pinta. Olía muy bien porque Marta se lo colocó en el brazo y luego lo olí porque, bueno, que más olía con mascarilla o sin mascarilla, la verdad. Y no sentí el tacto porque es verdad que no lo toqué, lo tocó ella. Pero ella me comentaba como que estaba súper bien e incluso me encantó que viniese con esa mini brocha a la hora pues para aplicarte el producto, ¿no? Y que no desperdicie nada. Estaba muy bien. Delineador de ojos dúo rotulador de larga duración. Perfecto para realzar la mirada en un abrir y cerrar de ojos con trazos y radillos impecables. En especial porque tiene una textura ultra palmentada que se adhiere perfectamente al párpado, cero imperfecciones. Las dos puntas de fieltro permiten obtener diferentes resultados con un mismo producto gracias a sus diferentes tamaños. La micropunta proporciona un trazo preciso y uniforme para lograr un look gráfico, mientras que la punta audaz traza líneas marcadas. Gracias a su práctico formato rotulador y a sus puntas suaves y finas es extremadamente fácil de utilizar. Si me sigues de hace tiempo sabes que no soy muy partidaria de estos rotuladores. Es cierto que conozco a mucha gente que les encanta y es verdad que el trazo flipé de lo negro intenso que era, ¿vale? Pero bueno, yo soy más a lápices. Incluso ellos, como siempre digo, tienen un producto fijo allí en la vallad, en las paredes. Que es el Precision, en formato pincel. Que a mí me encanta, ¿vale? Para gustos colores, como siempre digo. Pero bueno, si te gusta tipo rotulador y te gustan estos negros intensos, tiene muy buena pinta. Esponja limpiadora y esfoliante de coñac. Perfecta para eliminar suave y fácilmente las impurezas de la piel. En especial porque puede utilizarse a diario para limpieza del rostro. Gracias a su suave textura, exfolia delicadamente la piel. Cuenta con un práctico cordón que permite colgarla y dejarla secar por completo. Es lavable y reutilizable. Ellos también la trabajan, por norma general, siempre la suelen tener. No esta en específico, sino otra. Y bueno, no está nada mal. Yo soy partidaria de otro tipo de limpieza en mi piel. Pero bueno, a lo mejor para un apuro o para gente que le guste. Oye, pues estaba genial. Y si no recuerdo mal, su precio también estaba muy bien. Creo que eran 6 euros. Labial de larga duración hasta 12 horas resistente al agua. Perfecto para realzar y definir el contorno y la forma de los labios desde el amanecer hasta el atardecer. En especial porque tiene una fórmula ultra pigmentada. Vamos, sin duda alguna. Una consistencia cremosa y se desliza fácilmente sobre los labios. Aumenta la duración del labial y reduce el riesgo de imperfecciones. Gracias al mecanismo automático y al sacapuntas incluido en el packaging, es muy fácil de usar. Combina a la perfección con el labial mate de la colección para ofrecer un look de labios impecable durante más tiempo. No tengo más nada que decirles. O sea, esto es una maravilla de la vida. Ya les digo. Y como en muchas ocasiones habré comentado, incluso para rellenarte todo el labio solo con esto. Y luego pues darte un poquito de labial encima. O sea, es que siempre merecen la pena estos lápices. De verdad, o sea, como si cuestan 12 euros. O sea, merecen muchísimo la pena. No sé muy bien su precio. 6 euros con 99. O sea, vamos, una maravilla de la vida. Ahí lo dejo. Corrector facial luminoso con aplicador de esponja. Perfecto para reducir las imperfecciones y discromía. Dando a la piel una delicada luminosidad con un simple gesto. En especial porque su fórmula cremosa está enriquecida con extractos de uva, limón, manzana y salvado de trigo de origen italiano. Ofrece una textura suave a tercio pelada con un acabado satinado que proporciona una sensación inmediata de comodidad en la piel. La cobertura es medio y el resultado es modulable. Está perfumada con envolventes notas de flores, de naranjo. Gracias al formato de stick y innovador aplicador de esponja, súper suave es extremadamente fácil de aplicar y difuminar en cualquier lugar. Bueno, yo, como ustedes saben, pues no utilizo correctores. De momento tengo la suerte. El día que nazca mi bebé, pues no lo sé, seguramente tendremos unas horas hasta aquí, pero de momento, pues no. Con la misma base me pongo un poco siempre y ya está, ¿vale? No suelo colocarme corrector porque no veo la necesidad. Está muy bien. También las chicas me dijeron que les gustó el aplicador de esponja, pues es verdad que también, pues, te ayuda un poco y incluso puedo decir que era bastante cubriante, ¿vale? Por lo menos en la mano de Marta. Labial hidratante y luminoso, perfecto para realzar los labios con un brillo sofisticado. En especial porque su forma de hidratante y envolvente está enriquecida con aceite de oliva de origen italiano. Y está un triplementado con aroma a flor de naranjo y se funde agradablemente en los labios. La alimentación es intensa y uniforme. Tiene una consistencia cremosa y emoliente que garantiza una sensación de confort inmediata. El pastel es icónico y adornado con un elegante diseño floral en relieve y se aplica con enorme facilidad. Tienen el mismo diseño que estos de aquí que son más mates. Yo, por norma general, últimamente me compro más este tipo de labiales luminosos, pero como había cogido el labial en brillo, que no lo veo, había cogido este, pues por eso quería coger el mate. Los seis tonos son preciosos, ¿a cuál más bonito, la verdad? ¿Qué les voy a decir? Me encantaron. Me encantaron. Aceite iluminador para el cuerpo y el cabello. Perfecto para nutrir y dar luminosidad a la piel y al cabello que quede suave y sedoso. En especial porque su fórmula está enriquecida con extracto de hoja de vidroja y aceite de semilla de uva de origen italiano. Tiene una textura ligera y ultra brillante que se absorbe rápidamente sin engrasar. Es muy fácil de aplicar, realza y nutre la piel de cuerpo y el cabello con lo que lucen luminosos. El práctico dosificador dispensa la cantidad adecuada de productos para evitar el desperdicio. Un producto que me encantó, ya se los digo. Lo del pelo me cuesta un poco todavía como asimilarlo, porque a ver, es que es un aceite que encima deja un montón de brillo, o sea, de partículas. Y es como grasiento que me pareció súper bonito. A lo mejor de colocártelo por aquí por el pecho o por los hombros, que se ve bonito, ¿no? Lo del pelo no lo entendí muy bien, la verdad. Por eso me quedé con esas ganas de decir, conchale, me lo compraría solo por averiguar cómo es y por mandármelo todo ahí en el pelo. Pero bueno, que tenía muy buena pinta. Paleta para el rostro trío compuesta por polvos bronceadores, iluminador y polvos de maquillaje fijadores y matificantes. Perfecta para iluminar la tez, realzar los rasgos con una sofisticada luminosidad y sublimar la piel del rostro con un solo producto. En especial porque las texturas son sensoriales, imperceptibles al tacto, aterciopeladas, ultrapilmentadas y se adhieren perfectamente a la piel. Contienen tres polvos diferentes para realzar los rasgos, resaltar los puntos de luz y fijar el maquillaje sin alterarlo. Todos los productos son fáciles de difuminar y se combinan a la perfección con la tez para un resultado natural y modulable de ligero e intenso. Está perfumado con envolventes notas de rosa y gracias a su práctico espejo integrado son perfectos para los retoques en cualquier lugar. No es un producto que yo me compraría porque creo que no le daría el uso a lo mejor que alguien más práctico quizás al tener bronce, iluminador y luego la parte matificante que es la parte blanca que no tiene colores, sin color, sin coloro. Pero bueno, yo no le daría creo que tanto uso. Y si tuve, o sea, si tenía que elegir entre el bronceador y esto, por ejemplo, en este caso, aunque no tuviese iluminador, el bronceador solo lo vi como mucho más pigmentado y me gustó mucho más la tonalidad, ¿no? Ese tono quizás a lo mejor no tan cálido, ¿no? Pero bueno, que para gustos hay muchos y yo no soy partidaria de este producto. Suero facial para lucir una piel radiante. Perfecto para proporcionar a la piel un brillo natural y nutrirla, en especial porque su fórmula está enriquecida con extracto de hoja de bil roja y aceite de semilla de uva de origen italiano. Es hidratante, muy ligero y súper agradable para la piel. No engrasa ni apelmasa y se absorbe rápidamente. Cuando se utiliza antes del maquillaje deja la piel sedosa y crea la base perfecta. Se puede utilizar a diario gracias al plástico dosificador con cuenta gota y se puede aplicar directamente sobre el rostro evitando el desperdicio de producto. Me gustó muchísimo, debo decirlo, o sea, cómo se le quedó la piel a Marta. Fácil, se asesorió súper rápido, súper mega rápido y dejó ese aspecto como me gusta a mí con luminosidad, ¿vale? Yo, todos mis productos que suelo utilizar en mi piel, pues son productos con vitamina C, productos que ayuden a dar luminosidad a la piel. Entonces, sí, es verdad que me gustó bastante. De este producto del iluminador no nos dice nada la página y lo único que pone es iluminador facial de ojos de tacto sedoso. Y ya está, no nos dice nada más sobre este producto. ¿Me gustó? Sí. ¿Tenía que hacer elección? Pues sí. No me lo podía llevar todo, me hubiese encantado. Pero no está nada mal. Si es verdad que soltaba alguna partícula que otra, si no te gustan esos brillores, a mí es que me encantan. Pero no tanto como otros, ¿vale? O sea, dejaba ese aspecto luminoso, pero no lo veía como algo exagerado, ¿no? No es ese tipo de foco que a lo mejor me gusta verme, ¿no? Lo vi bastante bien. Sombras metalizadas. Perfectas para conseguir una mirada magnética increíblemente luminosa. En especial porque está enriquecida con perlas reflectantes que regalan un brillante efecto multidimensional. Presenta una textura sedosa al tacto, adherente, ligera en los párpados y sensorial. Es fácil de aplicar y difuminar y la pigmentación es intensa y rica. Me encantaron todas las sombras. De verdad. O sea, todas, toditas, toditas me gustaron. Desde el número uno hasta la última. Y la última es que es preciosa. O sea, me encanta. Y creo que era la tercera, que era como un color medio violeta, súper bonito. Muy fan últimamente de estos colores. Y me encantó. O sea, me encantó. Pero había que hacer selección. Si puedo y si el mes que viene tengo Moni Pesetti, creo que me compraré dos o tres de esas sombras individuales. Porque son para tenerlas. Sin duda alguna. Y ya por último, prebase facial en gel con efecto mate. Perfecta para crear una base de maquillaje impecable, mejorar la fijación del maquillaje y conceder una sensación de frescura al rostro. En especial porque está enriquecida con salvia italiana y tiene una textura en gel fresca e imprescindible con propiedades hidratantes. Se aplica de forma muy cómoda y se absorbe al instante y deja la piel suave y sedosa. Está perfumada con notas envolventes de leche de avena y jazmín. Da al rostro un efecto mate natural. Pues nada, ya hemos terminado con todos los productos. Todo incluso se bajó, se acabó de volver a subir. Espero que les haya gustado mucho esta colección. A mí me ha fascinado muchísimo. Bueno, estoy encantada con todos, todos, todos los productos. El labial es que es increíble. O sea, sigo flipando. La paleta me encanta. El bronzer es un color precioso. El colorete me flipa. La base de maquillaje es perfecta porque no es nada cubriente. Es ligera. Se adhiere muy bien a la piel. No me marca los poros. Aunque siempre digo que con la esponjita, la moja, es verdad que ayuda bastante a que el poro... O sea, las bases no penetren tanto en el poro, ¿vale? Porque se ven más natural. Estoy, vamos, encantadísima. Si ustedes ya tienen en su poder algún producto o si quieren adquirir alguno de los que han visto por aquí, por favor no se olviden de dejármelo abajo o si me quieren decir cualquier cosa, preguntarme cualquier cosa o de lo que sea. Ya saben que siempre contesto. A veces tanto un poco, pero siempre contesto. Y nada, que ya saben que nos vemos muy prontito, cada vez más prontito. Y muchísimas gracias por seguir por aquí. Bueno, yo como siempre quiero dar las gracias a Marta y al equipo de Calle Castillo de Kiko Milano porque son un encanto. Son maravillas de la vida. Que me ayudan y que están ahí. De verdad, muchísimas gracias. Se los agradezco muchísimo. ¡Chau!